Chequemos algo del movimiento político en el estado. Iniciemos con Morena porque Martín López, consejero estatal de este partido que no es partido, que es un movimiento, así se presentan ellos, a nombre de un número importante de consejeros estatales y de militantes del movimiento de regeneración nacional, rechazó tajantemente la coalición con el Partido del Trabajo en Michoacán por considerarla desventajosa, desequilibrada e injusta, dice Martín López, a nombre de un importante número de consejeros y de militantes, así lo dijo, que al Partido del Trabajo se le está otorgando más de lo que representa. Escuche usted. En Morena habemos un número importante de consejeros que efectivamente no compartimos, no avalamos, rechazamos tajantemente el proyecto de coalición con el PT, el cual es desventajoso, desequilibrado e injusto, se le está otorgando más de lo que el PT representa. Y en ese sentido, el pasado consejo sacamos un resolutivo muy claro para, de manera institucional como partido, rechazar este proyecto de coalición. Ayer dialogamos con Felipe Rodríguez, representante del Comité Nacional aquí en Michoacán y nos ha confirmado que aunque el proyecto está registrado en el IEM local, eso no garantiza que se quede como está. Es decir, ante la exigencia general que hay en la militancia de Morena, en la dirección política, en el consejo estatal, en las organizaciones sociales que hoy aquí estamos, en la militancia fundadora, como bien lo expresó Carmelita, y en todos los aliados que han venido caminando con la cuarta T, existe el sentimiento y la obligación de defender este partido. Por lo tanto, aunque existe el convenio registrado, este puede cancelarse o sufrir modificaciones en función de la demanda general que hoy tenemos.